no diferencia si es competencia nación de provincia o del municipio se acerca al primer lugar que tiene a mano que siempre es el municipio porque quieras o no, uno ha vivido en San Isidro, vive en San Isidro desarrolla su actividad política en San Isidro en mi caso desarrollo mi actividad profesional también en San Isidro entonces la gente sabe donde encontrarte sabe donde ubicarte yo te comentaba el otro día, a mi me pasa de haber estudiado como decía al principio en un colegio en San Isidro, primaria o secundaria incluso hice el ciclo básico acá en Martínez y haber sido docente en algunos colegios que tienen su asiento en el distrito de cruzarme con chicos que fueron alumnos míos y que hoy los veo en alguna reunión planteando un problema de tránsito y que hoy los veo en mi caso de acción y que hoy los veo en su situación estén con ustedes en el distrito de la recepción Gracias.